Buenas tardes. Gracias Cristian. 287 personas que salieron de las calles del Bronx después de la intervención integral fueron entendidas por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud y de IDPRON. De ellas, 115 iniciaron un proceso de internado en las cinco sedes del Instituto Dispuestas para ECHO. 115 jóvenes mayores de edad fueron conducidos a las diferentes sedes del IDPRON luego de la intervención que se realizó en el Bronx. Estaba en la L en eso de las tres y media de la mañana, estaba normal, bachado, fumando como cuando algo cotidiano, sí, algo de nosotros cotidiano, cuando de momento escuchamos una bomba, boom, bombas de gases dentro de la policía, nos sacaron a todos a la fuerza, nos detuvieron en un momento. Ellos ahora quedaron a disposición del IDPRON para comenzar un proceso de resocialización que incluye realizar actividades de esparcimiento como jugar fútbol o cartas, así como un paseo de retiro a una zona de clima cálido. Vamos a ir hasta Carmen de Apicalá, ya vamos a estar unos días. Creemos que la estrategia de que salgan de Bogotá, de que estén en otro espacio, en otro ambiente, va a refrescar un poco la situación también, ayudando a la mitigación de drogas. Los jóvenes expresaron estar satisfechos con el trato que han recibido en estos hogares. El trato es excelente, la forma en que nos tienen es como estar en la casa. Ellos aseguran que esta es una nueva oportunidad para sus vidas. Por eso también le doy gracias porque se acabó todo, entonces vuelve uno como a nacer, ¿no? Cambia como de ambiente. Ya estoy cansado de la calle, del maltrato, del menosprecio de la gente. No es en sí lo que he esperado para mi vida. Y después de lo que pasó, claro, con mayores veras. Algunos, como Cristian Sierra, ya llevan tiempo en el proceso y aseguran que sí se puede lograr un cambio. Estudio, estoy terminando el bachillerato y mirando a hacer curso para educador, para poder colaborar a los muchachos de la calle, así como me colaboraron a mí.